Humberto René Salinas Treviño, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, afirmó que el Centro de Educación y Vigilancia Climática Global Casa de la Tierra ha recibido un gran número de visitantes, principalmente provenientes de los estados de Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Distrito Federal, Baja California e incluso a un grupo de personas que llegaron desde Arizona, Estados Unidos. Dijo que lo que va del presente año suman más de 1.500 personas las que han llegado a estas, entre niños y adultos, así como alumnos y docentes de escuelas primarias organizadas dentro del programa Ciudad Educadora de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. El funcionario estatal explicó que se busca aprovechar al máximo estas instalaciones, a través de las cuales se puede lograr una mayor concientización acerca del impacto del cambio climático en nuestro planeta. La Casa de la Tierra es uno de los cinco centros de vigilancia climática proyectados para Tamaulipas. Cuenta, entre otras cosas, con un sistema de representación global que a través de uso de computadoras y proyectores de video, presenta datos terrestres y globales.